Bueno, pues con el tema de Repsol lo que estamos viendo precisamente son las consecuencias de las costumbres que tiene Pedro Sánchez, que son mentir, cambiar de opinión, mentir y subir impuestos. El Gobierno de España implantó un impuesto a las energéticas que en su momento dijo que era temporal y ahora resulta que ha cambiado de opinión y que ha convertido o quiere convertir ese impuesto en fijo. Entiendo que las empresas están hartas de tanto cambio de criterio y lo que necesitan ya es un marco estable. Las empresas que se están jugando sus inversiones no pueden tomar decisiones con tanta inestabilidad y tanta inseguridad. Y una vez más, Cartagena es víctima de este tipo de decisiones del Gobierno de España. El Gobierno de España tiene que corregir tanto bandazo. Cambio de opinión, mentiras, bandazos, como quieran llamarlo. Tiene que dar seguridad a las empresas y en este momento tiene que ponerse, por supuesto, de acuerdo con Repsol para evitar que se quede fuera una de las grandes inversiones que garantizan nuestra transformación industrial. No estamos hablando de una inversión cualquiera. La inversión de Repsol, la inversión de la que estamos hablando que corre peligro, es una inversión que nos va a permitir llevar a cabo la gran transformación industrial del Valle de Escombreras hacia el hidrógeno verde. Una transformación que es completamente necesaria. 200 millones de euros, una previsión de 1.100 empleos. Es fundamental esta inversión para Cartagena, para la región y para nuestro país. Todo este proyecto queda ahora en el aire por la incapacidad del Gobierno de Sánchez para atraer y asegurar la inversión industrial. Los empresarios necesitan estabilidad y, por supuesto, garantías para no poner en peligro estas inversiones de máxima importancia para nuestra ciudad.